Amaya Romero ha vuelto a dar que hablar y ha sido tras acudir a la gala de los premios Cosmopolitan 2018 con las piernas sin depilar. El cantante acudía también con Aitana Ocaña, Ana Guerra y Miriam Rodríguez, todas ellas ex-concursantes de O.T., y lo hacían presumiendo de la increíble amistad que las une. La ganadora de A.O.P.R.A.N. Triunfo posó en la alfombra roja y este detalle ha sido muy comentado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, por sus seguidores que aplauden este gesto tan reivindicativo. Además, algunos se han atrevido a pedir a otros famosos que tomen ejemplo de su comportamiento por es algo completamente natural. Las piernas de depilar de Amaya Romero en los premios Cosmopolitan esta no ha sido la primera vez que la cantante lanza alguna indirecta sobre la depilación femenina. Dentro de la Academia de A.O.T. se hizo notar en este sentido y en mayo de 2018 compartió una imagen sin depilar, pero en esa ocasión en la zona de las axilas. Uno de sus fans le decía, espero que algún día no depilarse deje de ser un acto rebelde y valiente. Mientras tanto, te admiro y envidio tu seguridad para posar con pelos en las piernas. Si a la normalización esta manera de comportarse de Amaya Romero podría ayudar a la normalización de algo que pertenece a la naturaleza de las mujeres, ya que depilarse es tan solo una opción y no es la única válida. Además, es un gesto que puede ayudar a muchas mujeres a que se olviden de complejos innecesarios relacionados con el vello corporal.